¡El Poli! ¡Bienvenidos a Poli! ¡Poli! ¡Poli! Hoy el Poli recibe con los brazos abiertos a los nuevos gran colombianos en la Bienvenida 2017-1. En esta jornada tendremos música, talento Poli y muchas sorpresas más. ¡Bienvenida y bienvenida! Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. ¡Aro Poli! La verdad es muy chévere encontrarse con este tipo de eventos y que uno se sienta incluido en este tipo de estudiantes. El Poli School. Familia. Trabajo en equipo. Alegría. Una aventura inexplicable. Mi segunda casa. Y acogedor. Las sorpresas no acaban acá. Los nuevos universitarios vengan las mejores experiencias. ¡I love Poli!